¿Le has mentido a un niño antes? Sí ¿Qué mentira le has dicho? Eh, a ver ¿Qué mito o qué mentira te dieron de niña? No estornudas con los ojos abiertos que se te caen ¿Y lo creíste? Pues al principio no, pero era imposible Imposible pues fisiológicamente no da Pero pues bueno, me lo traje un tiempo Si tocas un zapo te saldrán verrugas ¿Y te lo creíste? No Sí Que si cuando me iban a pegar corrida se abría la tierra y Me tragaba ¿Y de pronto te lo creíste o eso sucedió? No, pues aquí estoy, no gente Pero no, Pelarda nunca me lo creía Aunque sí me daba como sustico Pero yo Así, sin mente Si le tomas toda la sopa te doy un dulce ¿Y te lo creías? Sí Entonces me la tomaba toda Eh, me decían que se me portaba mal Que el carro de la basura me iba a llevar O que el loco iba a pasar y me iba a llevar ¿Y te lo creíste? Durante un tiempo sí Que los chicles duraban como 200 años en descomponerse Que tocaba Que lo mejor era lanzarlos a la calle Para que se pegaran al asfalto Y se descomposieran ahí Y te creíste ese mito Claro De niña no tanto Pero ya grande Alguna vez quise cargar a un niño Y la mamá súper celosa Súper restrictiva con su niño Dijo que no No, no lo cargue Y después fue que alguien me dijo No, ella dice que si le cargan al niño Le pega el mal de ojo Pero nunca entendí Cuál es la condición que tiene que tener la mujer Para transmitir eso Yo pues no creo en esa situación ¿Y de pronto cómo defines la palabra mal de ojo? La expresión Mal de ojo es como enfermar al niño O sea, como desear tanto al niño Que lo puede enfermar Me llegaron a contar Que los atojes que danían los chicles Daban cáncer ¿Y lo creíste? Sí, cuando estaba chiquito sí Pero ya en grande no porque mira Ya tengo unos de verdad Que la comida chatarra De pudre los dientes a uno ¿Y de pronto lo creíste? Más que todo con el dulce Porque pues la verdad la comida chatarra Es como de que es perdida Hey, suscríbete a Simple Colombia Comiendo espinaca y verduras Tendría más fuerza Si dices como el mito Y vea como que Más fuerza como Popeye Si te metes a la piscina El agua se vuelve color rojo ¿Y te lo creíste? Claro que sí, todo el tiempo Que leer en la oscuridad Dar De dañar los ojos Sí ¿Y lo creíste? Sí Si mientes te crece la nariz ¿Y te lo creíste? Uy sí, demasiado Si te pica una oveja Orínate ¿Dónde te pico? Para evitar el dolor ¿Y te lo creíste? Sí Que los bolis los hacían con agua de río ¿Por qué piensas que dieron eso? Para que no comiera bastante Porque me gustaba mucho Entonces para que Decían que nos hacían daño Nos daba parásitos ¿Qué le has dicho? No sé Como ese tipo de patraños O cosas más Como para asustarlos Como por jugar Como No sé Como que en las sombras Se esconde algún Espíritu mal O cosas así Pero jugando pues Obviamente Que de pronto dejo la cama O en el clóset Para que no se duerman A veces incluso Me pongo una máscara Para asustar a mis sobrinos Qué malo eres Sí Sí Somos muy malos Pero nos divierte Sí Probablemente sí ¿Qué le has dicho? Eh No sé Como por quitarme Los enzimas Si está muy intenso Pues no Que Tengo que irme O algo así Pues Sí Pues sí ¿Qué le has dicho? Pues con lo del niño de Dios Y todo eso Que tal Es con esas cosas Pero así de De mentirle por Placer por decirlo así No Sí Claro ¿Qué le has dicho? Si me cumple Lo llevo a tal lado Si Y no le cumplo Sobre todo eso ¿Qué le has dicho? Sí A mí no me cambian los niños Entonces yo Les mantengo diciendo eso ¿Qué le dices? Que no coma eso O Como tengo primitos Más que todo Cuando están queriendo comer Dulce Y yo no les quiero dar Les digo que no Que eso les da daño No 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 le he mentido Sí Por ejemplo El papá El papá Noel No es la verdad Pero es una historia Que es muy rico Para los niños Entonces Sí ¿Qué mentiras le has dicho? De pronto Por castigos Por castigos Les he dicho Como de que No pueden volver a salir O que les van a castigar Que les va a pasar algo malo Claro ¿Qué mentiras le has dicho? ¿Qué mentiras? No pues Claro Que haga un curso Que haga un curso Que lo estoy pagando Y es mentiras Es de YouTube Es de AulasClick A veces Mentiras piagosas Pues como Como para que se porte mejor Siempre Uno dice mentiras ¿Qué tipo de mentiras le dices? ¿Qué tipo de mentiras? Sí Si no se baña temprano Más tarde le da frío No Soy más bien como Soy muy directa Porque a los niños Hay que decirles siempre la verdad Sí Sobre todo cuando se ponen Muy rebeldes ¿Qué mentiras les dices? Que viene la pata grande O la llorona por él Para proteger a alguien Probablemente He ocultado la verdad Sí Muchas Para darle esperanza a la gente Mentiritas piadosas Ya voy en camino O eso no lo sabía Esas dos cositas O eso no es mío Eso no es mío Sobre todo Eso no es mío Pero sí Ah sí Yo una vez tuve un enredo De decir una mentira Y nos cogieron en la mentira Sí Una muchacha y un muchacho Se enamoraron Ella ya tenía otro marido Y yo era como el parcero de él Como que el razonero Sí Y me pillaron Me dio un problema Me llamaron la atención La señora Subscribe to Simple Colombia Sí, pero no Muy fuertes Hace mucho tiempo Sí, ¿cuál fue? A un hermano mío que lo iban a correar y todo eso Y bueno, buscarlo a la casa Y él estaba Y yo dije que no estaba Fue un momento que yo cambio mi nombre Y yo digo a la gente un otro nombre Pero no es la verdad Sí ¿Por qué eres famosa? ¿Por qué estoy famosa? Tú eres famosa You are famous Sí Claro Todos somos famosa Porque todos somos únicos No, él no fue Que yo estoy Que yo sabía Sobre la información Que está diciendo Y bueno Como hacer la cuartada Para que la persona No quede mal No O sea, como mentiras Piadosas por decirlo así No, pues la verdad No me gusta decir mentiras Y pues si siento Que voy a dar ir a esa persona Pues yo digo Que las personas Prefieren Una verdad que les duela Una mentira Es que los mate ¿Cierto? Entonces prefiero ser franco Pero de una manera Comprensible O dependiendo Pues de lo que quiera decir Depende de la mentira Hay algunas que las reconozco Y no me duelen Porque sé que es como Por darle a uno Como un Como una Es un mecanismo de defensa Y como cuando se siente La gente presionada Tiene que decir mentiras Para salir del paso No, pues Como algo en el corazón Pues es muy duro Muy triste Bueno, depende De la esfera En la que eso suceda Depende del lugar En el que ocurre Y la persona Con quien sea Rabia Pues cuando me han mentido Y me di cuenta Así es Me da como coraje Porque como Uno siempre trata De recibir lo que hay Y yo siempre trato De ser sincero Como he dicho Cuando no es un con uno Es como Mera falla Pero No sé Pues ya es Mera Mera vuelta No quiero dar confianza En esa persona Que bonito es Entonces Es como Triste Pues depende Por ejemplo Este tipo de mentiras Pues ya a uno le da risa Porque ya sabe Que no es realmente Un monstruo O algo así Un poco de decepción Porque bueno Depende también De la persona Si es alguien Muy cercano Si me dolería Un poco más Es que una persona Que de pronto No conozca Muy bien Se siente uno Muy desilusionado Se siente desilusión ¿Qué siente? ¿Qué piensas? Se siente un engañado Aunque uno también miente Se siente engañado Uy impotencia Mucha rabia No es muy triste Porque pues uno Duele más cuando La persona es cercana Y cuando tienes Como pues Esa cercanía Ese pues Como lazo Y pues Que te miente alguien Que te importa Es duro Nada Que yo también He mentido Que quede desilusión Claro Que así Pues que es frecuente La mentira Sí Me siento como engañada Y me da tristeza Si es una circunstancia Que es muy sentimental Muy del pecho A unos si les duele Que le digan una mentira Sí Pero si es una mentira Cualquiera No Tristeza Decepción Persona que no Que es muy inocente Al hablar O sea No es una persona Muy experimentada En la vida Pureza Es la inocencia Es una circunstancia De la cual Uno Uno actúa A la ligera Inocentemente Pecando Metiendo las patas Si en el fondo De las cosas Uno no tiene la razón Con Una serenidad Mental Inocencia Como espíritu Es la primera Sensación Que tenemos En Nuestra esencia Como humanos No sé Pues Creer en la gente Supongo Inocencia Es Ser puro Ser Amable El no conocer La parte maluca De la vida Falta de conocimiento Cuando están inocentes Es algo Es algo tan hermoso Tan bello Que Dios Nos dio a nosotros Como un niño Enocencia Inocencia para mí Es Como un niño O un bebé Cuando no Tiene Trauma Y todo el mundo Es perfecto Como Como es Porque el mundo Es perfecto Y la gente Que hace cosas malos Te roben De esta inocencia Entonces la inocencia Para mí Es la naturaleza Lo más lindo Que uno vive En la vida Ser niño En la niñez Y todo eso Más que ingenuidad Sí Yo la relaciono Mucho con ingenuidad Cierto Inocencia Es como Como Cuando las personas No tienen como No están muy contaminadas De muchas cosas Entonces se creen Las cosas fácilmente Naturaleza Creatividad Lealtad La palabra inocencia Se define con ojos transparentes Miras y ves la transparencia En los ojos La inocencia La defino como La ausencia de malicia ¿Cómo defino la palabra inocencia? Como aquella virtud En la cual No actúa bajo ningún tipo de malicia O sea Sus reacciones son Genuinas Inocencia Para un niño Menor de 7 años Realmente inocente Es creer que todo es posible La inocencia Es como una Suerte de ignorancia linda Que nos permite ver En parte la magia Que hay detrás De los actos Que realizamos